¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Scratchy y pues sean bienvenidos a un nuevo Videation. Como dice en el título, pues sí, vamos a ver, a comparar las cajas, existen cuatro tipos de cajas en este mundillo del coleccionismo y cosas así de los juegos de Game Boy Advance, sí, en 2019 todavía existe gente que compra juegos de Game Boy Advance en cajas, sobre todo los coleccionistas y pues, no sé, este video es más para informar y cosas así, sobre, no sé, como por ejemplo, si tú tienes un juego de Game Boy Advance y lo quieres vender, si no sabes si es original o si te quieren vender uno y esas cosas. Bueno, como pueden ver aquí tenemos dos exactamente iguales Yoshis Island, el derecho, este es el original, mientras que este es una copia pirata, no sé si se nota la diferencia, pero este tiene como la nitidez, no sé, la nitidez más, más elevada, Mario está como que más morenito, mientras que pues acá está güerito, ¿no? ¡Uy, el racismo! A ver, las cajas de este lado, oye, sí, es cierto, miren, miren, no sé si se pueda ver, pero noten que la caja pirata está como que más, más ancha, mientras esta pues es la normal, original. Detrás igual las mismas imágenes, Yoshi, Yoshi, hasta incluso se tomaron la molestia de poner el loguito, el loguito, vean, muy bien brilla, mientras que este pues no. Ahí está, mientras que existen otras, otras cajas, que son estas, no sé si notan la diferencia, esta no es ni pirata ni original. Ah, caray, ¿cómo está eso? Esta es una reproducción, una repro, se le llama así, o sea, la imprimes y la armas y ya, ¿no? Esta yo la mandé a hacer en el Mercado Libre, pues venden cajas, ¿no? Para que mis cartuchitos no se, no se ensucien por el polvo, porque en mi casa hay mucho polvo. Y pues, se ve bonito, ¿no? Y tenerlo ahí de, oh, tienes el Mario 3 en caja, yo de, pues, tómalo como un sí, bro. Tengo aquí adentro el Mario, no, no. Pero, o sea, la caja es distinta a las originales, mira. Vamos a abrirla. Y viene este plastiquito, este, no sé, cartón. Y adentro no, no hay nada más. A veces te viene, bueno, siempre debe de venir con el manual, ¿verdad? Yo, yo lo compré así, porque me salió más barato, un amigo me lo vendió, me dijo, ay, no, no tiene manual. Y yo dije, ah, pues de todos modos, ven, ven, ven. Vamos con el pirata. Plástico. Vaya. Y adentro no hay nada. Es casi igual, pero, uy, uy, uy. Este tiene así su, su, ¿cómo se llama? Bueno, para poner el cartucho, ¿no? Se parece a otra caja. Esta caja es original. Es un juego de los últimos juegos que salieron ya para la Game Boy. No tiene estos como triangulitos. Que, no sé, se me hace raro. Y aparte la textura es como que más, más plastificada. A ver si pueden enseñarme. Acá tengo otro original. Que este es como que más rasgado, no sé, no sé si se ve en la luz. Mientras que este es como que más liso. No sé. Y adentro es igual como una, una repro. Si ven. Pero es original. Que es lo, lo, lo raro, ¿no? Y la última caja es esta. Ah, caray, ¿qué es esto? Esto se le llama, pues, custom. Una caja custom. Así, así, así se le llama. Puedes imprimir, hacer tu portada, imprimirla. Y, pues, nada. Tenerlo ahí bonito. Sí, este es Mother, Mother 3. Tenía una caja ahí vacía de, de, de DS. Y, pues, dije, ¿por qué no? Y lo compré en Mercado Libre. Me costó como 400. Y, pues, ahí está. Son las cuatro, cuatro cajas distintas. Puedes, puedes escoger la que más te guste. Si eres coleccionista, obviamente vas a elegir la original, ¿no? Porque, pues, tiene el manual, tiene los folletitos y todo. Si lo único que quieres es jugar, pues, te compras el pirata. Si eres más exigente como yo, pues, te compras una caja de DS. Y ahí adentro le pones el DS, aunque este no tiene. Pero, bueno, se ve bonito, se ve bonito. Y en este, pues, también, para que los cartuchos no estén ahí solos, tirados. Y, pues, nada. Vamos con la comparación de los cartuchos. Una cosa que se me olvidó decir es de los manuales. Verán. Aquí tenemos a este, ¿no? El de Bob Esponja. Así pueden ver que, que trae su, su manual y sus cosas. Y de acá, ¿qué es esto? Otro manual. Pues, sí. Yo, yo lo puse ahí en unos espantios. Ahorita vamos a ver de qué es esto, de qué se trata esto. Es que, a veces, las copias pirata te venían con un folletito original, ¿no? Aquí, aquí dice, ¿no? Pero, realmente, no tiene nada. Incluso esto es, son imágenes de, del juego de, de PlayStation y de GameCube. O sea, bueno. Mientras que, obvio, el original, pues, te trae, trae la información real. Aunque, ¿por qué está en blanco y negro? Mientras que este está a color. Hmm. Interesante con la piratería. Pero, bueno. Así ya empezaron a salir los folletitos de los últimos juegos de Game Boy. En blanco y negro. Así también está el, el manual de este juego de Play 2 en blanco y negro. Bueno, eso era todo. Ahora sí vamos con los cartuchos. Pues, ya estamos aquí, para comparar los, los cartuchos. Eh, esto ya tiene, ya tiene años, ¿verdad? Décadas, quizá. De que, si quería saber, eh, si era original el cartucho o no, pues, solo hacías así. Y, 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 decía Nintendo. Pero, ahora, en 2019, existen las reproducciones, las repro. ¿Qué es una repro? Pues, es un, según yo, tengo entendido, es que inyectan el juego en, en una placa diferente. No sé si sea original o no, pero lo inyectan. No sé si sea, eh, eh, funcione esto con los juegos de Game Boy Advance. Eso es para los de NES, no sé cómo sea aquí. Pero el chiste es que, pues sí, casi es como una copia, copia del juego en otro, en otro cartucho. Y ya. Y, pues, sí. También se tomaron la molestia de ponerle Nintendo abajo. Así que tengan mucho cuidado si, si quieren venderles un, un juego, y, original, entre comillas. Y, al final, resulta que, pues, no es, no es original. Tengan mucho cuidado. Ahorita los vamos a abrir. Ahí está. Es de calidad premium, calidad. Ah, no sé cómo llamarlo esto. Es el típico juego pirata que, pues, lo compras y, y ya. Vean, no tiene, no tiene Nintendo, ni, bueno, aquí mínimo tiene esto. Pero, es de baterías, o sea, se le va a acabar algún día la batería y tu partida, pim, pim, adiós. Y los de super mala calidad. Que, vean, ni siquiera tiene aquí lo de, lo de Game Boy, no se tomaron ni eso. De ponerle, ah, pues, vamos a hacer, no, soy un chino y voy a ponerle, pues, nomás Game Boy, nomás Game ahí. ¿Y por qué? No, pues, para, o de copyright. ¿Y atrás qué? No, tampoco ahí, no, para que no nos digan copyright. ¿Van? No tiene ni siquiera lo de Nintendo. Esto es horrible. Mínimo este se, se asemeja o trata de, de simular que es un juego original. Déjenme enfoco. ¿Verdad? Como el, como el original, vean, que es casi, casi igual. Así que, por eso hay luego gente que se confunde y compra un juego pirata creyendo que es original. Y lo vende super caro creyendo que es original. Y los super piratas de mala calidad casi siempre tienen el sticker este, pues, con la misma portada de la caja. Este dice Mario vs. Donkey Kong, pero es de los 101 juegos en uno y tenía el de Crash. Y tiene Donkey Kong, what the fuck? Y, pues, vamos, vamos a abrirlos, qué les parece, para compararlo. Primero por el, el, el feo, ¿no? El feo. Aquí, piup, le hacemos hacia abajo y, bueno. Vean esto, dudes. Qué asco. Uy, si lo toco, ay, no, me da, me da, me da algo. Me insisto, no. La batería. Este, este juego literalmente ya no sirve. No sirve. Vamos a sacarlo. Piup. Voy a poner esto acá. Y vean. Mínimo, tienen los pines doraditos, pero... ¿Qué es eso, blanco? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. Iu. Vamos con el pirata. Iu. Uy, apreté. Vean. Qué asco, qué asco. Esto es lo que juegas. Esto es lo que introduces abajo de tu Game Boy. ¿Cómo eres capaz de hacerle eso a tu Game Boy? No. ¿Por qué tiene cinta? Pues porque la batería no servía y tuve que cambiarla. Pero, ahora que creen, pues sí. Ya no funciona la batería nueva. Ya no guarda. Y, pues, F. Vean los pines. Ya están muy dañados. No tiene Nintendo. Atrás. Un plumón. Yo no fui. Así estaba ya. Los pines grises. Ahora vamos con la reproducción. Oh, sí. Cuando digo reproducción, no lo tomen malpensados, eh. No, no, no. Este es un canal cristiano. Y furro también. ¿Por qué no? Y otaku si quieren. Vean. Esto es calidad, chavos. Esto es calidad. Aquí está la repro. Vean. Ahorita vamos a comparar la placa de la original. Aquí está. Vamos a comparar con la super piratona. Es casi del mismo color. Pero, obviamente, los pines. Vean. Es como que más largos. Tiene hoyitos. Y no tiene Nintendo. Obvio, este no es original. Pero es un gran detalle, ¿no? Aquí está. El de Yoshi. Igual. Horrible. Qué asco. ¿Por qué hacen eso? No. Ahora vamos con el original. Este es abre fácil. Vean, dudes. Es oro. Oro. Yeah. Un orgasmo. Un orgasmo de coleccionista. Vean. Los pines. Están un poquito, pues. Ya del uso. Porque sí lo uso. Yoshi. Obvio, Yoshi. El Waku. Aquí tiene Nintendo. Y es como que más chiquito, ¿no? Vean. Super chiquitito. No tiene la batería. Si quieres este juego. Te va a durar hasta que. No sé. Lo pierdas o lo mojes o lo mojes o te lo roben. Pero tu partida jamás se va a borrar. Y. Pues nada. Compárenlo. Tampoco uno tiene la batería. Que eso es un gran detalle de los repro. Algunos, ¿verdad? Otros sí ocupan la pila. Pero. Ahí está. Ahí está, chavos. Nintendo. Nintendo. Eso es Mother 3. Reggie. No te vayas todavía. Nos debes Mother 3. ¿Qué te pasa? Y pues. No sé. Eso es todo, chavos. No sé qué más agregar. Si ustedes conocen algún otro juego, ¿verdad? De los ciento en uno. Pues. Pues. Coméntenlo ahí abajo. Y pues. Como les decía. No sé. O no sé si ya lo dije o sí. Pero esta es. Una nueva sección. Donde. Vamos a. Pues a desarmar cosas, ¿no? Sobre todo juegos. Hacer mods. Cambiar. La batería de los cartuchos. Cómo se hace. Armar y desarmar juegos. Y. Probablemente. Hacking de consola. Pero eso me lo tengo que tomar. No sé. Lo tengo que pensar más. Porque. No, no, no. Te borran el canal. Espero les haya gustado. Si les ha. Si les gustó. Por favor. Coméntenlo. Denle un like. ¿Acaso? Mi dedo. Like. Y pues nada. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Scratchy. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Gracias.